Muy buenas noches, tal como se había previsto el día de hoy, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, presentó en el Congreso del Estado la solicitud de licencia para separarse del cargo a partir del primero de enero, por un periodo de seis meses y buscar con ello participar en la próxima elección presidencial. Tras varios meses de andar recolectando firmas para ser candidato a la presidencia de la república y competir sin partido en el 2018, Jaime Rodríguez Calderón entregó este miércoles su solicitud de licencia sin goce de sueldo por los próximos seis meses al cargo de gobernador. El mandatario reconoció que no ha sido fácil reunir los requisitos y que ante ello estará de tiempo completo dedicado a obtenerlos para competir. Y de tratar de convencer a los ciudadanos mexicanos que podemos ser una opción para dirigir el país, pero aún me faltan requisitos que cumplir y necesito su permiso. No he logrado todo el requisito, yo creí que podía lograrlo a finales de este mes, pero hay todavía el requisito del uno por ciento por estado en algunos estados de la república que todavía no lo tengo. La propuesta del Ejecutivo para gobernador interino se planteó de la siguiente manera. Me permito proponer a este honorable Congreso pongan a bien considerar al ciudadano Manuel Florentino González Flores, quien actualmente funge como secretario general de gobierno para que sea designado como gobernador interino, dice una parte del texto. Espero que lo comenten, lo discutan y evidentemente también decidan, como lo dice la Constitución, quién pueda de manera interina conducir el gobierno durante estos seis meses que yo les estoy pidiendo permiso. La propuesta del Ejecutivo fue turnada a las Comisiones Unidas de Legislación y Gobernación, que sesionará este jueves para enviar el dictamen el viernes al Pleno, donde tendría que obtener las dos terceras partes de la votación. El gobernador interino estaría tomando protesta el 31 de diciembre a la medianoche. Imágenes Antonio Ayala y José Franco, Nelly Juárez, Noticieros Televisa. Como escuchaba usted, en dado caso que el Congreso acepte la licencia de Jaime Rodríguez Calderón, tendremos gobernador interino aquí en el Estado de Nuevo León. La propuesta de Jaime Rodríguez es que Manuel González Flores, el actual secretario general de gobierno, ocupe el cargo de gobernador interino a partir del primero de enero. La relación del Congreso del Estado con el próximo gobernador interino sería en los mismos términos que con el actual, así lo dijo Arturo Salinas, el coordinador de los diputados del PAN. Señaló que la relación entre el gobierno y el Congreso no ha sido buena. La relación con el gobierno, como bien lo dicen, no ha sido una relación terza, no es una relación buena. Creo que cada quien con sus posturas ha señalado cuáles son las cosas por las que peleamos. Cada quien tiene una plataforma y tiene una plataforma electoral. Y bueno, pues él representa al gobierno de Jaime Rodríguez y esa es la actitud con la que el gobierno de Jaime Rodríguez ha tenido una relación con el Congreso y con los ciudadanos. Jaime Rodríguez Calderón está dejando en el aire serios problemas, problemas que deben de atenderse de manera urgente, como la inseguridad, la contaminación, el colapso vial. Así lo dijeron representantes de la plataforma ciudadana Cómo Vamos Nuevo León, luego de que se diera a conocer la solicitud de licencia que presentó el día de hoy Rodríguez Calderón para poder participar en la elección para presidente de la República. Lo más preocupante, dice, no es conocer quién se va a quedar como suplente o como gobernador interino, sino que en realidad exista un programa de trabajo efectivo. Los gobiernos en buena medida es importante que cumplan con los compromisos que hicieron, porque los temas tienen que avanzar. Nuevo León en estos dos años ha habido avances y hay retos muy importantes. Entonces creo que es responsabilidad de cualquier autoridad al momento de tomar decisiones saber qué tan confiado se siente en haber cumplido con esos compromisos. La rendición de cuentas va a ser fundamental, más que nunca. Es decir, cuando hay una autoridad ausente, pareciera que hay una licencia a hacer lo que se desea en el Estado. Porque es precisamente en momentos como este donde debemos de poner la lupa sobre el uso de los recursos y sobre el seguimiento de los temas, porque si no…